Expertos nacionales e internacionales de máximo nivel de la industria de los chips microelectrónicos y fotónicos se han reunido en la Universitat Politècnica de València para debatir sobre el presente y futuro del sector durante la jornada Micro Nano Fabs NTC Perte Chip que ha tenido lugar en la Ciudad Politécnica de la Innovación de la UPV. En ella, junto a la presentación de las nuevas capacidades de Micro Nano Fabs NTC UPV realizada por su director, Javier Martí, han tenido lugar dos mesas redondas y la charla de María Marced presidenta en Europa de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company el mayor fabricante de chips del mundo. Marced, pese a reconocer la ligera contracción de este año fruto del boom durante la pandemia ha garantizado que al sector le espera un porvenir espléndido. El futuro es muy brillante. Se espera que para 2030 se haya doblado prácticamente el mercado o sea que el mercado está muy potente. ¿Por qué? Pues porque la digitalización es en lo que está embarcada todos los servicios y las industrias y los semiconductores son el carburante de la digitalización. En esa línea, Martí hizo hincapié en la importancia de Micro Nano Fabs NTC UPV una infraestructura científica tecnológica singular surgida en 2014 y financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que lleva trabajando en el ecosistema de los chips fotónicos desde mucho antes de ser reconocida como ICTS. Lo que nosotros hacemos es damos los servicios tanto a universidades y centros de investigación como últimamente cada vez más a empresas que nos solicitan fabricación de chips que se diseñan. Hay una necesidad de fabricación porque la fabricación es muy cara de este tipo de tecnologías y nosotros somos una infraestructura abierta, una infraestructura que recibimos dinero del Ministerio para dar servicios y dinamizar lo que es el ecosistema de chips fotónicos y hacerlo crecer tanto a nivel científico como a nivel industrial. Alcanzar el nivel de Estados Unidos y Asia y formar parte del ecosistema mundial del sector sin depender necesariamente de otros países es el objetivo con el que se trabaja a nivel nacional y también específicamente valenciano dentro de un ámbito clave y estratégico para el futuro.